Con un momento solo basta para los dos Vamos a platicar ahora Algo en tu cuerpo, baby, ya me perdió Y voy a encontrarlo ahora Quiero perderte aquí en mi cama Haciéndote mía Con la semana a tardar mi rama Como Michelle Pobama Ay, quiero tenerte aquí en mi cama Y hacerte mía Con la semana a tardar mi rama Como Michelle Pobama Nena, quiero ser toda mi tú, mi Eva Esta noche, ven, mamá, romperla, va tu cueva Que esto es pa' hacerte mía, esto es pa' hacerte mi Eva Solo vivo soñando cuando a mí tú te entregas Quiero que te entreguen ese vasito como Fonsi Espero tu llamada en que quedamos y entonces Si quieres yo te busco, baby, después de las once Yo soy para ti como JC para Beyoncé Soñando en el momento que lo hacemos Yo vivo imaginándome acariciando tu piel Si quieres tú me llamas y nos vemos Tú naciste para mí, no para él Quiero tenerte aquí en mi cama Haciéndote mía Con la semana a tardar mi rama Como Michelle Pobama Ay, quiero tenerte aquí en mi cama y hacerte mía Toda la semana y hacerte mi rama Como Michelle Pobama Baby, tú estás dura Me gusta apreciar tu figura Tanto que me pones loco Te voy a hacer una escultura Baby, tú estás dura Baby, tú estás dura Dura como piedra Me tienes los bolsillos ya en quiebra Y cuando yo te llamo tú celebras Vamos a compartir con una botella en ginebra Y una mesa llena en raya como cebra Como cebra Sonando en el momento en que lo hacemos Yo vivo imaginándome acariciando tu piel Te invito a que me llames y nos vemos Tú naciste para mí, no para él Quiero tenerte aquí en mi cama Haciéndote mía Toda la semana a tardar mi rama Como Michelle Pobama Ay, quiero tenerte aquí en mi cama Y hacerte mía Toda la semana a tardar mi rama Como Michelle Pobama Jajaja Wow Dímelo Krik Luisel Denilete esta vez Que no solo nos hemos vestido en el espacio Porque somos ya como que otro planeta Porque ya no sabemos ni cuantos donde andamos Jajaja Jajaja Ah Jajaja 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 Jajaja